¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo no tengo nada? No tengo riqueza, no tengo belleza Soy feo de pieza a cabeza ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me buscan, me miran, me besan Me tocan de pieza a cabeza ¿Por qué me llama Filomena? ¿Por qué me busca Margarita? Me quieren conquistar, les gusta gozar Con todas yo quiero vacilar Adán menea la cintura Leodán menea la cadera Manuel menea la cabeza Marcelo, vamos a vacilar Adán menea la cintura Leodán menea la cadera Manuel menea la cabeza Marcelo, vamos a vacilar ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo no tengo nada? No tengo riqueza, no tengo belleza Soy feo de pieza a cabeza ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me buscan, me miran, me besan Me tocan de pieza a cabeza ¿Por qué me llama Filomena? ¿Por qué me busca Margarita? Me quieren conquistar, les gusta gozar Con todas yo quiero vacilar Adán menea la cintura Leodán menea la cadera Manuel menea la cabeza Marcelo, vamos a vacilar Adán menea la cintura Leodán menea la cadera Manuel menea la cabeza Marcelo, vamos a vacilar ¿Y cómo lo baila mi gente linda? Te copia vos, Santiago y Puerto Montt A bailar, a bailar, a bailar Con tu grupo amigo Silencio Ranchero Como dice Se acaba, se acaba Se acaba No, no, no Lo bailar Ceballo Lo bailar Lo bailar Lo bailar Gracias por ver el video.